Se otorgarán 44 mil millones de pesos en el 2014 en créditos al campo mexicano para llevar a cabo la modernización del campo, elevar la productividad y lograr que México sea un repunte como productor de alimentos, según indicó el responsable de la Financiera Nacional de Desarrollo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Gerardo Sotla Pineda. Indicó que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se transformará la política de fomento y promoción de negocios con beneficios como acceso a crédito y condiciones preferenciales para pequeños productores, así como la reducción de tasas de intereses, un crédito de mediano y largo plazo para capitalizar al sector, simplificación normativa y programas de financiamiento para las prioridades sectoriales. Programas prioritarios por todos los que manejamos, sobre todo por eso comentaba en los eventos pasados y que ahorita ratificó aquí el ingeniero, es que un programa prioritario es la atención a la población indígena que en el Estado tenemos bastante, las actividades productivas, agrícola, pecuaria, cúpula y pesquera, prácticamente todas las del sector, financiamiento a la comercialización de productos, al desarrollo de la infraestructura en el medio rural y para las zonas forestales que también en el Estado tenemos una gran superficie. Bueno, vamos a manejar requerimientos de documentos para obtener un financiamiento, los mínimos, los que maneja una persona física, los que maneja una persona moral, básicamente los que componen como tal la legalidad de la figura. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. Gracias.